Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos por fin al primer World Record del canal y que tenía un montón de ganas de compartirlo con vosotros. Tengo que decir que lo tenemos desde hace unos 3-4 días, no había dicho absolutamente nada porque todavía no teníamos claro si era el World Record, pero parece ser que sí. Tienes que saber que en toda la trilogía de Call of Duty y de zombies hay varios tipos de récord, ¿no? Este récord no lo hemos inventado nosotros, lleva así desde Call of Duty Black Ops 1 y como os he dicho hay tres tipos, el tema de subir rondas tanto en solo como en cooperativo, el tema de los No Power, que es jugar en un mapa sin poder activar nada, solamente tirar de caja y en caso de que haya alguna bebida gratuita, pues evidentemente comprarlo sin activar la electricidad y por último estarían los No Doors, que en este caso es el World Record que os traemos, es de 4 players, nos hicimos la ronda 25 y os aseguro que os va a molar un montón el montaje. Dicho esto chicos, si os mola no olvidéis darle un montonazo de apoyo y yo ya me callo y os dejo que disfrutéis del vídeo. Adiós. 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 Adiós.